La semana pasada se celebró el Día de San Valentín, aquella fecha en la que las parejas se demuestran afecto regalándose cosas inútiles y manifestándose cariño excesivo. Y si algo me ha enseñado la experiencia es que no hay amor más sincero que compartir con esa persona específica. Esto último lo aprendí gracias a Shrek, el famoso ogro verde que pasó de vivir peor que un otaku, a encontrar el amor de su vida y formar una familia. Personalmente pienso que tanto la primera como la segunda película son... La tercera tiene sus pequeños fallos pero... A mí me gustó. Y la cuarta diría que... Pero en este canal no hablamos de películas sino de videojuegos. Y vaya que los juegos que veremos hoy son dignos de utilizarse como método de tortura. Porque Shrek es vida y es amor, hoy el champiñón dorado presenta Triple Champiñón. Una verdosa sección donde te resumimos no uno ni dos, sino tres juegos diferentes. Y en esta ocasión te traemos tres juegos olvidados de Shrek. Cabe mencionar que estos serán spin-off de la serie, ya que la saga principal tiene sus propios videojuegos. Uy, no lo puedo creer. Así que vamos a ver si estos valen la pena jugarlos o si son el equivalente al noveno círculo del infierno. Tengo miedo, tengo miedo. Antes de comenzar solo te pedimos que nos regales un me gusta, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir actualizaciones de nuestro canal. Y en nuestra descripción encontrarás un enlace a todas nuestras redes, como Twitch, donde junto a los cabros estaremos jugando de lunes a jueves de 21 a 23 horas de Chile. Y en Instagram, donde compartimos memazos de calidad y las pistas de nuestros videos. Hoy en día existe una tendencia por sacar juegos de peleas medianamente, por no decir totalmente, inspirados en la franquicia de Super Smash Bros. Pero en 2005 los de Activision se atrevieron con una entrega de logro verde que se siente como una mezcla entre el juego de peleas de Nintendo, Soul Calibur y ese juego de la lucha libre que tiene Pink. Shrek Super Slam para Playstation 2, Xbox, Nintendo Gamecube, Nintendo DS, PC y Game Boy Advance llegó con una simple pero grata propuesta. El jugador debe atacar a sus oponentes ya sea golpeándolos, arrojándolos a larga distancia o lanzándole cosas del mismo escenario. Y eso no es todo, ya que cada personaje posee un ataque slam, el cual luego de cargar la barra de energía podrá lanzar un ataque muy, pero muy potente. Por ejemplo, Shrek tiene el poder de tirarse el tremendo peo y dejar oliendo todo al metro Carlos Valdovino, o burro que pueden vestir a los enemigos a la velocidad de la luz. En la versión casera el juego nos presenta un sencillo modo historia donde Shrek y los demás les cuentan historias para dormir a los hijos del burro. Y cada episodio es interpretado por un diferente personaje en escenarios muy atípicos de la serie original, como lo son el viejo oeste o un templo de Kung Fu. Esta versión en específico también cuenta con un modo desafío, muy similar a lo visto en el modo historia, pero no por ello menos entretenido. También hay una especie de galería donde puedes ver las medallas y trofeos que has ganado y lanzarlos bien lejos para... No tengo idea. Y algo que se agradece en este tipo de juegos es que el modo entrenamiento consta de sencillos tutoriales para aprender todas las mecánicas. Gracias, Spittirus del cielo. Este juego no es perfecto, si bien la música no es mala, se siente poco variada en ciertas ocasiones. Pero sinceramente... A mí me gustó. Ni cagando se alcanza para Gotty, ni mucho menos. Pero sus referencias a la película, como la jugabilidad, permiten que la experiencia sea bastante decente. Si puedes, dale una oportunidad. Es ideal para pasar el rato. Por desgracia este juego también tiene un port para Game Boy Advance que... Es una mierda. Más que port, es un downgrade, y lo único rescatable es la forma que Shrek saluda a la cámara, y sería. Así que ya saben, si pueden conseguirse una copia de este juego para la portátil de Nintendo... ¡Quémenlo! Tal y como lo mencioné el año pasado en el Triple Champiñón de South Park, existe una tendencia a crear juegos tipo Mario Kart, pero utilizando personajes de diferentes franquicias famosas. Y por supuesto en esa ocasión usé la carátula de Shrek Swamp Kart Speedway para Game Boy Advance como uno de los tantos ejemplos que existen. Lo que yo no sabía era que el juego no solo no era bueno, sino que era peor de lo que podía imaginar. Esto se va a poner feo. A pesar de contar con 6 idiomas en su versión europea, esta entrega tiene únicamente dos modos de juego. El modo práctica y el normal. Incluye un modo multiplayer que probablemente nadie haya probado en su vida, y a continuación puedes elegir entre 8 personajes, aunque ninguno de ellos es burro. Lo siguiente es escoger en un horrible menú la pista en la que vas a querer participar y listo. En eso consiste esta bosta de juego que literalmente... La música es flojísima, los gráficos son de lo peor, los controles te hacen estallar de la pura rabia y los objetos no tienen sentido alguno. Si lo comparamos con Mario Kart Super Circuit, para la misma consola y considerado por muchos como el peor de la franquicia, aún se siente como un tremendo juego de carreras. Por lo mismo, no se justifica que haya sido desarrollado para una portátil. Hazte un favor y no lo juegues nunca. No es bueno, ¿ok? Y al igual que Super Smash Bros. y Mario Kart, la saga de Mario Party se convirtió en otro referente para hacer más juegos de Shrek. Dios, es que son mandados a ser, me pregunto, ¿cómo serían estos spin-offs si no existieran los juegos de Mario? En fin, la cosa es que en 2002 más media game se la jugó con Shrek Super Party para GameCube, Xbox y PlayStation 2. Y al iniciar el juego ya puedes quedar anonadado viendo cómo los personajes aparecen en modo chibi, pero con las cabezas aún más grandes y aterradoras. En el modo principal llamado Tournament, el jugador puede escoger entre Shrek, Thelonious por algún motivo, Robin Hood, Fiona, Burro y Lord Farquaad para competir en un tablero, supongo, donde cuatro competidores deben recolectar el mayor número de gotas de jugo de insecto. Y para conseguirlo debes avanzar entre casillas algo desordenadas que pueden darte beneficios o castigos dependiendo de dónde caigas. Y eso no es todo, ya que al final de cada minijuego podrás intercambiar insectos con tus contrincantes y así hacer un match de cinco especies iguales, lo que te dará una mayor ventaja en la cuenta de gotas. Y el otro modo es simplemente jugar a todos los minijuegos sin límites. Sí, eso, este juego definitivamente... Es malo, muy malo. Las reglas del juego están levemente explicadas y no se entiende ni una wea. Y lo mismo sucede con los minijuegos, los cuales apenas entiendes qué debes hacer y los cortes entre juego y puntaje final son tan brujos que te sorprendes a terminar cada partida. No se parecen en nada a los Mario Party que, incluso el peor de todos ellos, podría darte una mejor experiencia que este juego de Shrek. Por mí, no lo juegues nunca, por favor, no te hagas ese daño. Y ese fue el triple champiñón de esta semana. Mención especial para... nadie. Porque nadie la chuntó a la pista de nuestro Instagram. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este video. ¿Quieres que te resumamos la línea principal de Shrek? ¿Ya habías probado estos spin-offs? ¿Qué otra franquicia de DreamWorks quieres que te resumamos? Estoy realmente ansioso por leer todo lo que escriben ustedes. Y estate atento en nuestras transmisiones en Twitch, pues lo estamos pasando la raja con momentos como este. Te voy a empitear... una... Si vais de Twitter en Corea del Norte, te voy a empitear Siris Gringo y te manda yo con doro. ¿Qué guapasó, güey? 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 Además, en la descripción te dejamos un enlace a nuestra hermosa comunidad dorada en Discord, donde podrás compartir fanarts, jugar con los admins y descubrir que hay de todo menos sentido común. ¡Te encantará! Por ahora solo nos resta decir... Nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Chao, coño! ¡Se me fue el aire! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta el próximo resumen. ¡No es verdad!